Tercer bloque de Mix Deportivo, estamos y continuamos con la vuelta al Hotel Edén, los comentarios, las notas que fuimos realizando en esta hermosa jornada que vivimos allí en la falda. Para Belén es su primera maratón acá en la vuelta del Hotel Edén, es nuestra patinadora y ahora nuestra atleta. Hola Belén. Hola. ¿Qué significó para vos correr esta maratón? ¿Cómo estuvo la maratón? Contanos. Estuvo lindo. ¿Conociste amigos nuevos? Sí. ¿Quiénes, por ejemplo? Él. ¿Berna? Y él. ¿El papá de Berna? El papá de Berna. Y mostrá tu camiseta, que es la que nos dieron, su camiseta de maratonista. Y bueno, partimos y llegamos a la meta, todos muy contentos por haber participado. ¿Es cierto? Sí. Mandales un saludo a todos, invítalos para que la próxima se sumen, que está bueno. Deciles, ¿la próxima los invito? La próxima vez los invito. ¿Para que vengan a correr? Para que vengan a correr. Belén, maratonista. Nuestro maratonista, nuestro golfista, nuestro tenista. ¿Qué más podemos decir de Bernabé? Hola, Bernabé. Hola. ¿Feliz? Sí, estoy muy feliz porque corrí el maratón. ¿Tu segunda maratón vuelta al Hotel Edén? Sí, la vuelta de Edén. Mostrá tu premio. Aquí está la medalla que me gane. Esta es la medalla al triunfo, pero no solamente al triunfo de correr una maratón. Esta es la medalla que Bernabé todos los días se gana poniéndole el corazón a la vida porque él es así. Le pone el corazón, siempre está con una sonrisa y todos somos muy felices de estar alrededor de él. ¿No? Sí. ¿A quién le tenés que mandar un saludo enorme? Que es la que también a veces no está físicamente con vos porque tiene que hacer otras cosas, pero hace que Bernabé hoy esté cumpliendo este sueño y esta carrera. ¿Quién es la persona que tanto querés? A mi mamá. Hablale a la cámara y decíle a mamá. Te mando un beso, Sandri. Y decíle todo lo que sentís, lo que sentís por esa. Me siento acá en mi corazón. Me siento que corrí mucho y se me lataba el corazón, sentía mi corazón. Y decíle mucho te quiero porque mamá no está acá con vos, pero está todo el tiempo apoyando cada una de las cosas que vos haces. Acá te estoy diciendo, acá te mando un beso y te quiero mucho mamá, te quiero mucho. Tíraselo con la mano. Ahí va, Sandra. Ya está. El beso es de tu hijo. Gracias. Y querés suscribirte, nos vemos en el otro programa, el Miss Deportivo. Corten. Corten. No hace falta que lo presentemos. Es nuestro orador, Federico Ferrari y su segunda maratón vuelta al Hotel Eden. Hola, Fede. Muy bien, me gustó mucho, fue hermosa. La verdad que la aproveché al máximo y gracias una vez más por la oportunidad de poder participar en esta vuelta al Eden Hotel por segunda vez. Y bueno, veremos seguir muchos años más corriendo. Fue distinto el recorrido esta vez. ¿Cuánto te gustó más, la primera o la segunda? No, este. Este, ¿no? Estaba bueno porque fue como más cortito y no fue tan cansador. Y la verdad que toda la gente que está con nosotros apoyando nuestras cosas, gracias por todo. Gracias a ustedes. Y bueno, mostrá la remera también. Las remeras de maratonistas que tienen. Tiene dos. Una de la cumbre y una de la falda. Él es políticamente correcto. Muy bien, Fede. Esta me la obsequió Facundo Cepeda. Un saludo para Sergio Cepeda, para Jorge, para todos los demás que son parte de esto también. A la gente de Canal 11. A Brenda Mercado de la radio FM Contacto. A Verónica Pérez también, que ya voy a hablar con ella el viernes vivo allá en la radio. Bueno, Fede, muchas gracias. Muchas gracias por todo. A vos. Muchas gracias. Club de Tenis La Cumbre. Canchas Enrique Furzan. Bartolome Jaime al 300. Clases grupales. Clases particulares. Escuelita. Tenis adaptado. Alquilar de canchas. Club de Tenis La Cumbre. 03548-1559-0603. Club de Tenis La Cumbre. Tarde de domingo, tarde de golf. En este caso nos encontramos con un viejo conocido, Juan Manuel Escano. Y el objetivo es un gran logro del Golf Club de aquí, de La Cumbre, hace una semana, precisamente. Donde... ¿Qué pasó, Juan Manuel? Decilo vos, que lo vas a deber decir mejor que yo. Bueno, Albert, buenas tardes. Gracias por la nota. Y bien, como decías, hemos jugado el campeonato Interclub Provincial, donde, bueno, en La Cumbre se encontraba la tercera división, y después de una gran hazaña que hemos realizado junto a parte del equipo acá de La Cumbre, que más te lo digo, Matías Bácola, Nahuel Barrera, Paulo Barrera, bueno, yo que además cumplí el rol de capitán, pudimos nuevamente ganar la categoría y ascender a segunda división. Un logro que se estaba esperando bastante, por lo que tengo entendido. Bueno, y además, bueno, sí, el año pasado no tuvimos un buen año en el tema provincial, ya que, bueno, descendimos, no hemos jugado bien, que se jugó en Córdoba Capital. Al mes siguiente viajamos a Buenos Aires y obtuvimos una clasificación histórica nacional, que estamos en cuarta, que fueron justo dos cosas que nos pasaron a Maravilla, muy buena a la vez. Bueno, y este año, bueno, dijimos, bueno, pongamos la pira, tenemos que volver a estar en segunda. Hemos estado en primera, y he estado también parte de ese equipo que voló a primera hace unos años atrás, y La Cumbre tiene equipo para estar en primera. ¿Qué es el golf aquí en La Cumbre? Y digamos que, qué pregunta, ¿no? Está buena también, porque el golf es parte también de la vida del pueblo, ¿no? El golf, si uno dice La Cumbre, entre sus cosas también está incluido el golf, y tanto también como local como también zonal, ¿no? Pero sí, el golf, para decirte en las palabras, golf es La Cumbre, desde mi caso. Sí, sí, y hay mucha gente que no es de acá que reconoce el golf club como un lugar de referencia, ¿sí? No siendo, por ejemplo, acá, de Buenos Aires, gente que me ha dicho muchas veces, ah, el golf de La Cumbre, ah, el golf de La Cumbre, sí, pasé en algún momento. O sea, hay mucha historia en lo que es la actividad acá y la gente que ha venido a jugar acá. Además de, bueno, además de grandes jugadores de Argentina que han pasado por acá, como el maestro, que bueno, este año hemos lamentado su partida, el maestro de Vicenzo, también han pasado presidentes, bueno, ministros, entre varias personas importantes, y además el club distingue un poco lo que es esta zona, lo que ha sido colonialmente, que ha sido inglés, así que bueno, lo que lo han podido ver, la estructura del club mantiene esa tradición de La Cumbre, ¿no? Dentro de las particularidades de lo que es la actividad acá, siempre me llamó la atención lo que decían de mantener los pasos y de el reconocimiento a la tarea del Cádiz. ¿Cómo es esto? Y el Cádiz realmente es parte, gran parte de la historia del golf, que a poco se está perdiendo porque se está suplantando también por un tema de que la gente, bueno, ahí ya hay pocos, son dos épocas distintas, también hay que decir el golf y el Cádiz también. Pero el Cádiz realmente antes, para los que no conocen un poco, muchos de los profesionales buenos de la Argentina eran Cádiz y han ganado y han representado a la Argentina de la mejor manera, siendo Cádiz, que bueno, después ya son personas que son aspirantes y ya después juegan como profesional. Pero el Cádiz es una persona muy importante en el deporte y lamentablemente actualmente se está dejando ya, se está perdiendo un poco. No tanto en los tornados profesionales porque sí se usa obligatoriamente el Cádiz, pero a nivel amateur se está perdiendo. ¿Y cómo es esto del paso o la prioridad de paso para el lugareño que se dio desde un primer momento aquí en el golf con la posibilidad de cruzar a pesar de que se esté jugando? ¿Cómo es esto? Bueno, digamos que la gente empezó a usar, como decíamos, cortar por el golf, pero bueno, depende por la cantidad de gente que vive lejos del pueblo y por ahí las calles acertan a tan ancho, un poco es un poco el camino de varios es cruzar la cancha de golf, que también es un peligro, porque también no es que solamente se cruza, también tiene sus consecuencias. Pero digamos que, en ciertas palabras, el golf es muy poblarino, para decirlo de esa manera, no son como los otros clubes. Y también la gente que lo entera también es, no es lo que uno piensa que es clase elite. Acá la cumbre tiene esa particularidad que, sin desmerecer a nadie, puede jugar desde gente que va y tenga un trabajo no tan alto o una profesión y hasta gente que también tiene una profesión, ¿no? Te tengo que decir en otro color, la mayoría de menores que somos, ya pasé un poco yo más de menor, pero la gran mayoría de menores que tenemos acá en la cumbre son hijos de empleados, hijos de no gente que tiene un alto poder adquisitivo, ¿no? Sí, como se consideraba en algún momento que el golf era muy elitista, que solo era para un sector, y bueno, lo que está diciendo es un poco que está abierto también a toda la gente del pueblo. Decías que el año pasado se dieron dos situaciones, una el descenso por un lado y la otra el acceder a cuarta a nivel nacional. ¿Qué pasa con esto? Este año hay torneo nacional, se va a representar en esa cuarta categoría, ¿cómo es? Así es, bueno, ya en el mes de octubre, a fines de octubre, vamos a estar viajando a Rosario, más precisamente al club Mitre, Mitre de Pérez, donde vamos a estar jugando otra vez, interclubes nacional, en la cuarta categoría, donde, bueno, trataremos de seguir subiendo. Recordemos que la cumbre nunca estuvo, o desde mi entender, nunca estuvo a nivel nacional en provincia, sí, pero nacional no, así que el año pasado fue toda una soña, porque fuimos, clasificamos para estar primero a nivel nacional, que era quinta en su momento. Ganamos quinta y nada más ganamos, estamos en cuarta, así que bueno, fue un logro importante. Y bueno, después esa espina que teníamos de, bueno, no poder mantener la categoría o ascender acá en provincial, pero bueno, creo que también un poco nos dio energía y fuerza a decir, vamos, que esto no se termina. Y bueno, este año volvimos a recuperar la segunda categoría, con mucha chance de estar en primera y también con mucha chance también de ascender a nivel nacional. Mix Deportivo TV está en YouTube. Todas las notas, todos los programas.